Hola y bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program. En el último episodio, bueno, en el último episodio hubo algunas liadas que vamos a intentar corregir hoy. Lo primero que vamos a hacer es lanzar la Batracio 8, en la que llevamos por aquí arriba, en algún sitio, no se ve ahora, a ver si... No, ahhh... Bueno, por ahí arriba, creo, sí, aquí tenemos el termómetro que le hace falta al satélite que pusimos en órbita de... En órbita de... Ops, espérate, ¿eh? ¿Dónde estamos? Mmm, qué liado. Ah, vale. Reset. Vamos a ir... Me estoy liando con tanta cosa. Tanta cosa la mismo. A ver, eh... Y esta... Vale, tenía la cámara un poco liada. A ver, recapitulando. La Batracio 7 que mandamos a Moon, le faltaba un termómetro para cumplir con la misión. Así que ahí mandamos el termómetro. Con, además, algunos paneles nuevos que hemos desbloqueado, los extensibles, que creo que nos van a venir muy bien, tanto para la estación espacial como para la misión de rescate que vamos a hacer. Que, bueno, en el último episodio, precisamente, la liamos un poco porque se quedó la nave con los paneles en la... digamos, ocultos del sol. Y, claro, pues nos quedamos sin electricidad y ya no podíamos girar la nave. Y, en fin, todo se fue un poquito al garete. Así que, bueno, en esta vamos a intentar también arreglar eso con los paneles extensibles. Vamos a reintentar de nuevo. Yo no sé cuántas veces lo hemos intentado ya. Pero vamos a reintentar de nuevo la... Esto lo podemos saltar ya. Vamos a reintentar de nuevo el rescate. Tanto de barbas como de... Lo tengo por aquí apuntado. Vamos a poner esto primero. Tanto de barbas... Como de... I've done me. O dood me, o no sé cómo se pronunciará. En principio, con eso... Es decir, con los paneles nuevos debería ir bien. Porque no deberíamos perder electricidad en ningún momento. Pero, bueno, es algo que voy a tener más en cuenta. Espero en la misión. Y a ver si no la liamos mucho. En cuanto salgamos de la atmósfera, vamos a extender los paneles estos. Que de momento ya tenemos electricidad de sobra gracias al alternador que lleva el telemotor. Y nos está dando seis... No sé qué unidades en concreto. Seis cargas eléctricas por segundo. Que es bastante más de lo que consumimos. Así que, bueno, tenemos las baterías al tope. Estamos ya fuera de la atmósfera, así que vamos a extender los paneles. Que cada uno nos debería dar un poquito más. Bueno, esto nos está dando... Ah, bueno, también otra característica importante de estos paneles es que son capaces de rotar para situarse hacia el sol. De forma que, bueno, si la nave queda en sentido contrario o lo que sea, pues siempre pueden ir rotando para coger esa luz. Y, bueno, cada uno nos da 1,2 aproximadamente. Ni siquiera están al tope. Podríamos incluso girar un poco para ajustarlo más. Lo pasa que ahora mismo mejor no tocar la nave. Vamos a dejar que termine la maniobra de circularización orbital. Y a ver si no... El problema esta vez es que podemos completar ya los contratos que tenemos ahí acumulados unos cuantos. Pero bueno, espero que vaya todo un poco mejor. Vamos a intentar cumplir con este por un lado. Que, bueno, en realidad este también nos sirve sin nada más como satélite. Pero bueno, vamos a sacar una órbita un poco fea. Pero bueno, no nos serviría por sí misma. Pero bueno, vamos a intentar acoplarla a la que tenemos para ir construyendo esa estación espacial que nos hace falta. También completaríamos esta misión de explorar Moon. Porque haríamos el encuentro entre ambas naves. Lo cual debería darnos, pues bueno, el contrato cuando las acerquemos. Y esas serían las dos misiones que tendríamos. Y de momento tenemos también esta, la de la estación orbital. Pero no la vamos a cumplir de momento. Porque tenemos que ir mandando las cosas poco a poco. En realidad, como poder, lo podemos enviar del tirón. Pero creo que puede ser un poco más interesante ir mandándolo en diferentes misiones y aprovechando otros contratos. Aquí tenemos que hacer la transferencia a Homeman que vamos a crear. ¿Para cuándo la tenemos? En media hora. Sí, es prácticamente... Estábamos casi casi en el sitio. Lo podemos haber hecho del tirón si lo hubiéramos tenido planificado. Pero bueno, no pasa nada. No nos corre bulla realmente. Así que podemos ejecutar. Y como digo, al tener los paneles estos, pues no deberíamos tener problema para tener energía en cualquier ángulo en el que tengamos la nave. Que bueno, tenemos... Bueno, no nos da bastante bien todavía este cohete. Claro que ahora vamos a perder la visibilidad, como siempre. Pero bueno, ahora la recuperaremos en un momento. Como digo, tenemos 660 metros por segundo aún de esta etapa. De los 852 que necesitamos. En teoría es sobre qué hacerlo con esta otra etapa. Que tendríamos justito, justito. Pero bueno, lo vamos a dejar. Y vamos a dejar el combustible y los motores allí. Y en el futuro, pues iremos viendo un poco qué podemos hacer que nos interese con ese combustible. Igual podemos utilizarlo para repostar alguna nave. O podemos utilizar, no sé, los motores para alguna nave que se nos rompa y tengamos que utilizarlo. O sea, algo saldrá seguro. No creo que tengamos mucho problema con eso. Así que bueno, vamos a ejecutar este. Hay que estar pendiente porque, como no tenemos toda la etapa para hacerlo, hay que utilizar la siguiente. Tenemos que hacer el desacople a mano. Así que hay que estar pendientes de cuando nos quedamos en combustible, que es casi ya. Un segundo. Ahí. Ejecutamos la siguiente. Activamos el motor y terminamos la maniobra para ir hacia Moon. Que no la he planificado del todo de forma correcta. La podemos haber hecho antes, pero no he caído. Para intentar ya ajustarnos lo máximo posible a la órbita final que necesitamos. Porque además, en este caso tenemos que hacer el acoplamiento con la otra nave. Que es, vamos a ver, vamos a ver, esta de aquí, la va a 3 o 7. Vamos a ponerla como objetivo. Y tenemos que ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es importante. Y lo que creo que vamos a hacer es una órbita baja. Vamos a hacer una órbita muy baja. Y con eso, como vamos a dar vueltas bastante más rápido, pues encontraremos el momento adecuado para impulsarnos hacia la órbita superior. Que nos va a dar el encuentro con la abatracio 7. Así que vamos a ver. Vamos a poner antes de nada el nodo de maniobra aproximadamente por aquí. Y vamos a ver. Aumentando el progrado. Sí, estamos en... El ángulo es bastante bueno. Un poquito de ángulo, pero no mucho. Vamos a poner una periapsis de unos 10 kilómetros. Bueno, vamos a dejarlo aquí. 16, que está bastante bien igualmente. El ángulo... A ver... Está casi, casi. La verdad es que está bastante bien. Y con esto yo creo... Aquí tenemos el... Prácticamente 0,2 grados. Yo creo que está bastante bien. Seguimos teniendo una periapsis en... En 16.000 metros. Así que, bueno. Vamos a ejecutar este nodo. Como digo, ya tenemos aquí las cosas que nos fallan. A ver... Quieto, parado. Aborta. Y quieto. Quieto el tiempo. Vale. Vamos a... ¿Es por algo de esto? O... No. No es porque se le va... Cuando le da la gana... Así quizás... No. Vamos a hacer lo de siempre. Vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Esta es la solución informática para casi todo. Vamos a aprovechar también para quitar las etapas destruidas. En realidad esto lo podríamos poner unos paracaídas y demás y recuperaríamos parte. Pero bueno, ahora mismo la verdad es que tenemos bastantes fondos y no creo que necesitemos recuperar etapas que tampoco nos van a aportar gran cosa. Así que... Así que... Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a ejecutar esta maniobra. En la que los paneles siguen orientados hacia el sol y salvo que entremos ya en la sombra de Kerbin, que de hecho nos va a ocurrir. Vamos a ver. Pero no antes de hacer la maniobra. Vamos a verlo así quizás. Puede estar... Chulo. No sé. No sé. No sé. Eh... Se ejecuta así. Ahí va. La verdad es que... Tampoco es tan chulo como pensaba porque... Bueno... No... Utilizo demasiada fuerza. Qué cosas se ven desde aquí desde aquí. El Joule... Se ve Monho... Y... No mucho más, ¿no? Por lo que veo... No parece que se vea gran cosa. Ahí está If... ¿Será Duna? Sí. Duna... Y... No hay mucho más que ver. Ahí hay algo más. Eh... Mimus... En fin. Eh... Bueno, en principio, aunque... Aunque que vamos a pasar un poco por la... Uy... Vamos a poner todo, ¿eh? Vamos a pasar por la sombra de Kervin. Pero el encuentro lo vamos a tener... Eh... En la parte ya luminosa. Así que no debería haber mucho problema con eso. Vamos a acelerar un poco el tiempo. Ahí tenemos... Esa sombra... Y ya está. Ya estamos otra vez. Y... Seguimos a tope de... Electricidad. Eh... Así que, bueno... Toca... Planificar... Que bueno... Lo podemos... Lo podemos esperar... A llegar a... Eh... ¿Cómo sería? Eh... La esfera de influencia de Moon. Para... Planificar... Esa maniobra. Esa maniobra. Ahí... Las vamos acercando... Poco a poco. Y bueno... Eh... Debemos estar casi, casi... En cualquier momento en cuanto... Esto cambie un poco. Y nos cambie la altitud por completo. Será cuando estemos... En esa esfera de... De influencia. En la que ya... No medimos la altitud con respecto a Kerbin. Estamos a 11 millones de kilómetros. Sino que la vamos a medir con respecto a Moon. Que ya nos está... Aquí. Que estamos a 2 millones de kilómetros. De la superficie de Moon. Eh... Así que bueno... Vamos a... Vamos a planificar. Eh... Sería aquí en el periapsis. Eh... Podríamos hacer directamente... La... La circularización. Pero voy a comprobar por si tuviéramos... La... La tremenda suerte... De que... En toda esta... Maniobra... De... Encontrarnos... No. Porque... Esta es la de abajo... Ah... Estaríamos... Justo... Casi casi en la otra parte de... De... Eh... Así que bueno... No... No nos va a venir muy bien. Aunque... También podemos hacer otra cosa. Que es... No hacerla tan perfecta. No hacer la circularización y demás. Pero... Eh... Aquí tendríamos un encuentro... Con lo que estos son los contrarios. Eh... Debe ser un poco más. Tenemos que encontrar... Aquí. Cada uno con su respectivo color. A ver. Que tengo aquí muchos carteles. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. A ver. Ahí. Y el que quiero... Vamos a centrarnos en Moon. El que quiero es este. Aquí estaríamos a nueve kilómetros. Lo cual bueno... Es... Bastante... Condiciones. Aunque tendríamos una... Diferencia de... Eh... De velocidad... Más alta. Eh... De lo habitual. Pero... Vamos a... Dejarlo señalado. Este no. Ahí. Eh... Y este tampoco nos hace falta. Pero si podemos... Ajustarlo... Medio kilómetro. Vamos a poner un kilómetro. Por si las moscas. Eh... Vamos a hacer esta maniobra. Que nos va a dejar... Bastante cerca igualmente de... 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 Lavateracio 7. Y... Entonces vamos a equiparar la... Vamos a igualar la velocidad... Para... Bueno... Eh... Como siempre... Eh... Realizar la... Que bueno... Aquí... Me preocupa una cosa... Que es... Que vamos a estar en la zona oscura... Y... La electricidad... Y además vamos a perder... Igual comunicación... Vamos a no hacerlo de momento automático... Vamos a ir acercándonos de forma manual... Vamos a comprobar... Que conexiones tenemos... Porque tenemos ahí... Lavateracio 4... No sé si tenemos... Comunicación... Ahora mismo estaríamos... Completamente sin conexión... Eh... No sé si vamos a comunicar con la... Lavateracio 4... Está... Está muy justita... Eh... Igualmente creo que podemos hacer la maniobra... Aunque no vamos a poder... Eh... No podemos... Espera... Que he hecho... Que he tocado... Vale... Seguimos con la maniobra... Vale... Eh... Únicamente... Podemos acelerar al tope... O nada... Eh... No tenemos... Pero bueno... Sí... Parece que ganamos... Esa comunicación... Con... 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 Con la batería 4... Por un pelo... Pero... La ganamos... Así que... Perfecto... Podemos ejecutar de forma automática... Tenemos electricidad de sobra... Y deberíamos ser capaces... De... Como digo... Ejecutar... La maniobra... Sin problemas... Ahí va... Lo ideal sería montar una red... Buena de comunicaciones... Que nos permita estar siempre en contacto con... 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 Con Kerbin... Pero bueno... Es también un poco aburrido hacerlo... Creo yo... Así que de momento... Lo vamos a ir haciendo... Así más o menos... Todo como... Como se pueda... Y ahora... Bueno... Como digo... Estamos a 1,2 kilómetros en el... En el encuentro... Así que lo vamos a planificar... Porque esta además va a ser bastante... Eh... Un mundo de diferencia... Que no sé en kilómetros... Por hora... Cuánto será... Pero... Debe ser bastante... Eh... Son... Bueno... No sé... Vamos por... Un montón... Un montón... Eh... Vamos a ejecutarla... Eh... En esta zona si deberíamos tener contacto directo... Aquí nos vamos ya acercando... Vamos a ver si lo podemos ver... Eh... No sé dónde está... Ah, vale... Está allí... La batería hacia 7... Como digo... Nos vamos a acercar a muchísima... Eh... Eh... En esta velocidad... Aunque tenemos... De sobra para... Para... Ponerla a cero... Tenemos... 510 metros por segundo... Hay que utilizar 224... Y bueno... Eh... Ahí... Se nos va moviendo... Pero... Deberíamos conseguir que llegue a cero... Era aproximadamente un kilómetro y pico... Efectivamente... 1,13... Y bueno... Con esto... Completamos varias cosas... Eh... Y hemos conseguido... Completar esta parte del contrato... De explorar... De explorar... Que era la de... Hacer la... Hacer la... Hacer el encuentro... Y además... Por supuesto... Pues... Hemos completado el contrato en sí... Así que lo bueno... Lo quitamos... Y además... Eh... Bueno... Como este... Como esta sonda... Ya cuenta como... Como lo que quería... Como lo que nos pedía el contrato... De poner un satélite en órbita ecuatorial... Pues... También lo hemos completado... Así que... Técnicamente los contratos están hechos... Ahora... Lo que vamos a hacer... Es... Hacer un encuentro más... En condiciones... Eh... No... RCS no... Siempre me equivoco... Vamos a utilizar... Estamos... Queremos ir... Hacia... El objetivo... Ahí está... Eh... Y vamos a... Acercarnos un poco... Aquí estaríamos... Un encuentro a 200 metros... Y ahora... Vamos a... Ponernos... Según... Al contrario de la velocidad... Y en 10 minutos... Deberíamos tener ese encuentro... Así que bueno... Vamos a acelerarlo un poco... Como siempre... Y no sé si nos va a costar mucho o no... Hacer... El acoplamiento... Espero que no... Además estamos en zona de luz... Así que... Que bueno... Eh... Igual nos quedamos en la zona oscura ahora... A ver que tal lo podemos hacer... Vamos a poner aquí... No tenemos... Velocidad más cercana... Pero bueno... Podemos ver cuando empieza a frenar... La velocidad... Y a partir de ahí... Lo podemos frenar ya incluso... Vale... Vale... Y ahora... Eh... Podemos ir... Otra vez... Hacia el objetivo... Esta maniobra... Es un poco... Peleaguda... Porque tenemos que acercarnos... Pero sin estrellarnos... Por supuesto... Porque... Eso sería un poquito... Desastre... Aunque los contratos están hechos... Así que bueno... Eh... Por esa parte no perderíamos nada... Pero bueno... Es un poco... También una pena... Hacer... Todo esto... Para... Que luego quede... En nada... Eh... Me he pasado... Esto es lo malo de estas maniobras... Que hay que hacerlo todo un poco... Con mucho cuidado... Mucha delicadeza... Vale... Y ahora... Maniobra de... Tenemos que controlar... Desde... Aquí... Que es el... Desde donde vamos a... Acoplar... Y vamos a poner como objetivo... Este que es donde queremos acoplar... Así que... Lo primero es alinearnos... Que... Eh... Va a ser... Una cosa... Eh... A ver como lo hacemos... Bueno... En realidad... Deberíamos... Uff... A veces el control de la... De la nave no es lo más bonito... No es lo... Ideal... Hay que ir probando... Eh... Un poco... A ver... Se me está yendo mucho... A ver... Se me está yendo mucho... A ver... Vamos a activar el RCS... Y vamos a empezar... Y vamos a empezar... A maniobrar con él... A ver si conseguimos hacer bien... El acoplamiento... Lo que sí vamos a hacer es... Vamos a... Quitar los paneles... Porque bueno... Hay electricidad de sobra... Y no me quiero arriesgar... A... A estrellarlo... Eh... Vamos a... Ponernos con respecto a la... Sociedad relativa... A ver... Eh... Quitamos el RCS... Que si no... Vale... Ahí... Bien... Ay... A ver, a ver... Cómo lo hacemos... Donde tenemos... Que esta es otra... Tenemos... Deberíamos... Rotar la nave... A ver... Izquierda... Es este... Vale... Entonces... Si la rotamos... Así... Ya estamos en la zona oscura... Ay... Ahora no vemos nada... Bien... Perfecto... Bueno... Vamos a... Intentar... Ajustar la velocidad... Al cero... Lo máximo posible... Y vamos a acelerar... Que nos vamos a alejar ligeramente... Pero bueno... Eh... No creo que sea lo suficiente... Vale... Ya estamos otra vez... La zona de luz... Perfecto... Y podemos seguir con la maniobra... Eh... Vamos a ver si conseguimos... Hacer esto en un tiempo razonable... Eh... Vale... Ahí tiene un poquito mejor... Ya se me ha ido mucho... Vale... Vale... Ahí lo tengo más o menos... En una posición en la que medio controlo creo... ¿No? Sí... Ahora podemos... Ahí... Mucho mejor... Eh... Hay una... Modificación... Está aquí... Eh... No me acuerdo como se usaba esto... La... Si... Si yo la verdad... Lo voy a dejar por aquí... Por si me voy acordando... Mientras lo hago, ¿no? Eh... Pero la verdad es que no me acuerdo como... Lo primero... Si no me acuerdo mal... Era rotar la nave... Eso... Para que... Efectivamente... Estos dos estén... En... Línea... Eso quiere decir que estamos alineando los nodos... Y ahora una vez hecho esto... Deberíamos... Eh... Lo que pasa es que claro... El RCS... Lo tengo en muy mal sitio ahí... La verdad... Vale... Eh... Deberíamos ahora alinear esto... No me acuerdo exactamente cómo... Eh... Pero bueno... Parece que vamos en el camino correcto... Parece que vamos alineando bien... Eh... Eh... Esto debería quedar todo prácticamente en el centro... Más o menos... Así... Y además lo estamos acercando sin querer... Pero bueno... Se está acercando... Así que bueno... Deberíamos seguir ajustando ahí... Lo más en el centro que podamos... Y a ver si hay suerte... A ver si hay suerte... Y todo sale bien... Le damos un poquito altos quizás... Eh... Bajar un poco... Bueno... Mira... Seguimos ahí acercándonos... Está bastante cerca todo... Yo creo que se va a acoplar bien... A ver... A ver... ¿Qué pasa? Ahí va... Perfecto... Y... Nos ha puesto esta vista de lejos... Pero aquí lo tenemos... Uff... Ha costado... Pero aquí está... Ahora podemos volver a extender... Nuestros paneles... Que inmediatamente se van a orientar... Para recibir... El máximo posible de luz... Ahí está... Perfecto... Y bueno... Tenemos ya... Lo que vamos a hacer... Una cosa que no había hecho antes... Que es apagar los dos motores... Por si le diera sin querer a... A la aceleración... No liarla... Y no mover la estación... Eh... Tenemos todo el combustible este... Que bueno... Se puede utilizar... Este... Si... Es posible que este también... Si... Se puede... Bien... Eh... Lo podemos utilizar... Para... Bueno... Eh... Repostar naves y demás... Eh... Y además... No sé por qué... Ahora he considerado que sí... Pero dice que ahora sí... Está mejor construyendo una estación en Moon... No sé por qué antes... No lo pensaba... Pero bueno... Eh... Nos da también... Algo de fondos y demás... Por estar construyendo una estación en Moon... Lo cual creo que es perfecto... Así que... Hemos completado el contrato del satélite... Hemos completado... El contrato de explorar Moon... Seguimos teniendo... Nos falta... Un poquito más... Para... Para... Para terminar el contrato de la estación en Moon... Y... Y... Lo vamos a dejar aquí... Por hoy... Eh... Seguramente... Para el siguiente episodio... Intentaremos el rescate de... Barbas y de... Y de... Y de Darni... Así que... Bueno... Como digo... Vamos a poner una vista... No tenemos ninguna vista bonita... Porque el sol lo tenemos un poco para allá... Pero bueno... Esta vista quizás esté bien... Lo vamos a dejar aquí por hoy... Muchas gracias por ver este episodio... Nos vemos en el siguiente... Y que paséis un buen día...